Nosotros como candidato hemos hecho un diagnóstico que tenemos más de 47 páginas como diagnóstico y en función a este diagnóstico hemos priorizado seis ejes prioritarios de desarrollo para la Ciudad del Alto que hemos presentado a la opinión pública, a la prensa y visitando los diferentes medios de comunicación desde el 7 de enero de esta gestión. Y concretamente tengo que decirlo que la señora Eva Copa lastimosamente está copiando nuestro plan de gobierno porque ustedes saben como medios de comunicación, ella ha empezado a hacer campaña desde que era senadora nacional para ser alcaldesa. Se ha proclamado tanto con el movimiento al socialismo y luego con Hayaya y pueden revisar en todos los fuentes de medios de comunicación su discurso simplemente se basaba una oportunidad para los jóvenes y lo que decía vamos a arreglar bachecitos que están mal en nuestra querida ciudad. Una vez que nosotros presentamos nuestro plan de gobierno, el 5 de febrero ha presentado la señora Eva Copa y lastimosamente hemos visto que muchos de nuestras propuestas están siendo plagiados por la señora Eva Copa. Uno, específicamente lo que hemos dicho, ciudad limpia y verde. Tenemos todo un argumento y tenemos un diagnóstico que hemos hecho en la ciudad y ha sido plagiado y mal, mal aplicado y yo diría una mal implementado desde su discurso y su forma como está presentando su propio plan. Segundo, la ciudad industrial que hemos justificado nosotros, cómo se puede hacer posible en la ciudad del Alto. Tercero, lo que nosotros hemos propuesto, la descentralización administrativa de la gestión municipal en la ciudad del Alto. La digitalización y sobre todo lo que hemos dicho, descentralización del catastro urbano porque hay que cambiar la ley que hace 1998 ha sido elaborada, ustedes conocen, ese reglamento de lo que es USPA.